Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que tú pensarás que este es un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca y yo me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote el nombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga. Amiga mía, no amo tanto, sé que él a mí también me adora. Para ti sé que soy la gran culpable entre los dos. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, me alegra y es lenta tu agonía. Amiga mía, sé que estoy quitándote el nombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu aconía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga Amiga mía, lo amo tanto, sé que él a mí también me atora Amiga, perdona Amiga mía, lo amo tanto, sé que estoy matando Amiga mía, lo amo tanto, sé que estoy matando Amiga mía, lo amo tanto, sé que estoy matando Amiga mía, lo amo tanto, sé que estoy matando Amiga mía, lo amo tanto, sé que estoy matando